Se firmó un convenio para el documento único de traslado de hacienda que se llama DUT, por el cual, en resumidas cuentas, los productores agropecuarios lo que antes hacían en 3 o 4 pasos lo van a hacer en un solo paso y desde su casa, esta posibilidad, ¿no? De hacer cuando necesitan sacar guías y demás. Además, hay productores agropecuarios que, por ejemplo, viven en otras localidades y tienen sus campos en Villa Budur, tienen que trasladarse hasta aquí. Y eso les lleva tiempo, les lleva, bueno, trámites burocráticos y demás. Ahora se simplifica todo, con una computadora se puede hacer el pago online, con tarjeta de crédito, por home banking, por lo que sea, y automáticamente tiene en su misma casa, una vez acreditado el pago de la guía municipal, y la guía correspondiente. Eso busca, por un lado, como te decía, simplificarle la vida a la gente, en este caso a un productor agropecuario, y también el municipio, atento de que lo que ingresa en concepto de guía es un monto importante, se tutela, ¿no? Se controla justamente este ingreso, porque es un paso donde el productor agropecuario no puede obviar, no puede sacar el DT sin antes abonar la guía municipal. Es decir, nos beneficiamos todos dándole celeridad a la cuestión. Los productores agropecuarios abonan sus guías municipales, ¿no? Yo digo que no sea así, la abonan religiosamente. Pero hoy por hoy, si un productor agropecuario saca un DT y con un DT lleva su hacienda al frigorífico, está la posibilidad de que no abone la guía municipal. Porque el frigorífico que le pide, el certificado de sanidad, que es el DT, que es lo que da SENAS. De esta manera, con este procedimiento, sí o sí, no existe esa otra posibilidad. Pero fundamentalmente lo que se busca con esto, como decía anteriormente, es que el productor agropecuario disponga de mayor tiempo, que no entre en trámites engorrosos, que no se tenga que trasladar de una localidad a la otra, y ese mayor tiempo que logra, ¿no? Entre otras cosas, lo puede aplicar en pensar cómo produce más, ¿no? Que eso es lo que le hace bien al país, ¿no? Que haya cada vez más productividad. ¿Todos los intendentes firmaron los intendentes de Córdoba? Sí, todos los intendentes no. Nosotros empezamos, digamos, acá en el departamento Roca, esto se abrió en su momento en el marco de la comunidad regional, fuimos los que primero avanzamos en esto, y estamos los 13 pueblos, los 13 municipios y comunes de acuerdo con esto. Inclusive Winka relancó ayer, firmó este documento también. Así que, bueno, es algo nuevo, novedoso, ¿no? Porque justamente lo que se busca es dotar a todos los sistemas de una mayor celeridad y de que todas las personas que necesitan del Estado público, en este caso los productores agropecuarios, pero todo el mundo va camino a esto, ¿no? De que la gente no evite todos los trámites engorrosos, todo lo que se pueda evitar, porque eso significa tiempo para la gente y el tiempo vale oro, ¿no?